Hey, claro que sí gente, claro que sí, hoy es el día, hoy sábado, sábado de salsa peruana Así que empecemos con la salsa peruana gente, pero suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y comenta y te digo, te digo que aquí debajo en la descripción del canal Te dejaré un link de mi canal de Whatsapp, así que dale para allá Sígueme por favor en Whatsapp que ahí estaré publicando cosas interesantes de mi canal Y hoy traigo de primero que ya le hice una reacción a Cartagena, Antonio Cartagena Y es una canción que muchos, pero muchos, muchos de ustedes me la comentaron en los comentarios Que debí de empezar con esta canción que es Sin Ti Así que, porque de verdad, ustedes le han dado mucho apoyo a esa reacción y de verdad se lo agradezco mucho Pero la gente, empecemos con la reacción a ver qué tal Sin Ti de Antonio Cartagena Claro que sí, claro que sí Sí, sí Sábado Salsa peruana Y ya Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Está No hay un hueco donde no te asombes tú Ok No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Nadie sabe hacer la frente Con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú A ver, a ver, a ver ¿Esto es salsa romántica? Supongo yo que sí Porque aquí el chico está muy inspirado Y cantando ahí como que suavecito Tranquilo Pero qué tremenda voz Esta canción de verdad la estoy sintiendo I'm feeling, I'm feeling, let's go Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú Solo tú Sin ti ¡Eso! No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti ¡Vaya! Se apaga el amor A mí me gusta mucho que tú Que me estás viendo Tiene un buen gusto Porque prácticamente El 100% De los comentarios que yo Leo Y le hago la reacción La música me encanta O la música tiene algo Positivo Como que se queda contigo Y de verdad Tú que me estás viendo Eres grandioso De verdad Tienes un buen Ojo para la música Y cuando viene a saber Usted sabe más de música Que yo Yo aquí solamente estoy Hago mi reacción Yo no hago análisis Ni nada de eso Yo lo que hago es que reacciono Al sentimiento O cómo me hace sentir La canción La música En el momento Pero gracias a ti Por siempre Tomar de tu tiempo Y escribirme Canciones buenas Como esta Sin ti Maestro Ustedes son buenos De verdad Te quiero ¡Vámonos! 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 Tu historia Ya es mi historia Tu memoria Mi memoria Ya no puedo Distinguir Si yo soy tú No queda Un átomo De mí Donde no estés Siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos Ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no te asomes tú ¡Vámonos! No hay un milibus Metro de pie Donde no estés Siempre tú Sin ti ¡Ey! No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada No hay nada Si no estás tú No podré No podré vivir ¡Vaya! Sin tu amor ¡Uh, uh, uh! Pero ¿Qué es esto? Se está poniendo cada vez mejor Quiero que ¡Wow! ¡Qué voz! Esto de las voces Así como que Cuando Cuando Comienzan con Con esa fuerza A mí me emociona mucho Y de verdad O sea que ¡Wow! Gracias gente Gracias 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 En cero Debí De empezar Con sin ti Pero como no sabía De la existencia De Antonio Cartagena Gracias a ustedes Por Por A recomendármelo Pero qué Artitazo Qué Arte Tiene Perú Magnífico ¡Magnífico! ¡Hey! ¡Uh! Sin ti No espiras No estás tú No podré Vivir Sin tu amor Sin ti No espiras No estás tú Quiero quedarme dormido En tus brazos Y hacerte el amor Cuando despiertes ¡Eso! Antonio Cartagena No quiero que me compares Mi amor De Perú Mírame, mírame, mírame ¡Mírame! 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 Sábado De Salsa Peruana ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Vamos! Quiero que sepas Que te voy a extrañar, mujer ¡En serio! Te quiero, muchacha ¡Malvana, regresa! ¡Se apaga el amor, se apaga el amor ¡Eso! ¡Se apaga el amor, se apaga el amor! ¡Wow, wow, wow, wow! Esto fue Sin Ti de Antonio Cartagena Y yo me pongo de pie, gente Y le doy un aplauso a este gran artitazo que tiene Perú ¡Wow! De verdad Yo he hecho reacciones a tres canciones peruanas hasta ahora Pero no creo, de verdad Y lo siento con lo que voy a decir Este hombre es insuperable Para mí, para mí Está en el número uno de la salsa hasta ahora Porque como dije anteriormente Con lo que escribí en YouTube De si hago salsa todos los sábados Y muchos de ustedes dijeron que sí ¡Wow! Esto es grandioso Voy con la segunda Hasta aquí mi reacción Si te gustó, déjame tu like Suscríbete al canal que es importante Que lo hagas Y por aquí veo que Cartagena Ni siquiera Es una canción que tiene 70 millones de visitas Madre mía Antonio Cartagena Caramba Hermano Usted es tremendo Dios te bendiga Y también te bendiga a ti Gracias por tu apoyo Suscríbete al canal Si no lo ha hecho Déjame tu like Y comenta Coméntame más salsa peruana Porque todos los sábados Estaremos aquí Haciendo reacciones a salsa peruana Claro que sí Claro que sí Perú Chao gente